Primero, igual que antes, pues hacemos lo que está haciendo ahora es echarle el material para que se vulcanice. El ruido que oís de fondo es porque siguen quemando todavía el poliestireno del perímetro. Bueno, tengo aquí competencia, que me están haciendo también otro vídeo. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Juanrique! Bueno, a ver, ¿qué tal? ¡Hola! A ver si... En la otra parte... Voy a esperar un poquito, eh, para que veáis cómo está tocando, comprobando a ver si ya no adhiera el tacto. En el momento en que ya no adhiera el tacto, entonces es cuando ya se puede colocar. ¡Uf! Madre mía, no sabéis el calorazo que hace aquí arriba, eh. Me está pegando, pero bien. ¡Mare de Dios, Señor! ¡Mare de Dios, Señor! Se pone dentro. Esto tampoco lo he visto colocar nunca. Yo estoy aquí. Entonces lo que vamos a conseguir es que ese encuentro cortado, pues no... no sé, eh. Este material, por lo que me ha comentado, es mucho más maleable. Entonces ahora va a poder abrirlo hacia los lados, de manera que esa junta que quedaba entre la lámina de PDM y el subidero, pues no se va a dar. Veis que va dando forma. Lo va abriendo, lo va abriendo, lo va abriendo. Es muy plástico esto, eh. Se queda completamente pegado. ¿Y ahora encima qué le pones? ¿Otra lámina? ¿Otro trozo de lámina? Pues ese ya es el... Este es el definitivo, el otro es para allá. ¿Es el definitivo ya? Pues ya está, este es el definitivo. Se queda completamente pegado. Toda el agua se mete dentro. ¿Se caloce las hojas? Pues nada. Ah, bueno, importante presionar bien para que vulcanice. Claro, eso se queda vulcanizado. Al final acaba siendo un mismo material. Es como si soldara el material. Es muy importante presionar bien. Toda la superficie. Perfecto. Pues nada. Ya tenemos un pasito más. Ya sabéis cómo se hace un sumidero. ¿Vale? Hasta la próxima.